Pedro, buenos días y gracias por el pase. Efectivamente, tú lo has señalado y creo que es una situación que pasa en muchos de los lugares. En Piura, así en estas condiciones, más de ocho efectivos policiales se tienen que trasladar a diferentes lugares, en la tolva de una camioneta que ni siquiera es un patrullero, sino es una camioneta particular. Y esto es debido a la falta de logística que no tiene la comisaría de los sectores, inclusive en pobladores o en distritos con más de 50 mil habitantes tienen una sola camioneta o una moto. Es una situación que a los alcaldes distritales que han sido declarados en emergencia les preocupa. Por ello es que hicieron sentir esta situación con el ministro del Interior, Vicente Romero, y al Consejo de Ministros, representado por Alberto Otárola, para que le diera más apoyo logístico a la policía. Se comprometieron también en la visita de ayer que iban a traer patrulleros, lo que no pasó. La gente estaba preocupada porque todavía no hay presencia policial en las calles, mucho menos del Ejército. El ministro del Interior señaló que esto se iba a dar periódicamente contando la logística. Pero como tú puedes ver, Pedro, la situación es bastante difícil porque ponen en riesgo la vida, inclusive, de estos efectivos policiales. Los patrulleros, según lo que ha señalado el ministro del Interior, va a regresar la próxima semana para traerlos, que serán un promedio de 20, pero que no están distribuidos, según los alcaldes, a lugares de alta vulnerabilidad, sino que se va a priorizar otros lugares que no se sabe en qué concepto o bajo qué argumento lo han decidido. La situación también es que los burgomaestres han pedido una reunión con la presidenta Dina Buluarte, que según también Alberto Otárola, señaló que se hará el día lunes, cuando regrese a Estados Unidos, se reunirá con los alcaldes para hacer anuncios importantes que le permita a los diferentes lugares tener la presencia del Estado contra la delincuencia. Pedro, te escucho. Perci, dame una precisión. Esta imagen que acabamos de compartir y que bien lo detallaste para la gente que nos sigue por radio, de policías a bordo de una camioneta que no es de la policía, una camioneta particular en la tolva y a puntos de caerse todos, ¿esta imagen corresponde a Piura Capital? Eso es en Suyana. Ya, Suyana. Justamente, justamente a la presencia, a la llegada del ministro y del premier, llegaron ellos de esta manera y se fueron de esta manera. Justo en la presencia de los dos importantes que tienen que tomar decisiones ante esta situación. Y era preocupante porque como tú puedes ver las imágenes, Pedro, es de alto riesgo y algunas personas inclusive también utilizan su moto, hasta en mototaxis, tienen que trasladarse los policías para poder llegar a su puesto de vigilancia y en este caso, en estado de emergencia, tendrán que hacerlo porque, según el ministro, a partir de hoy iba a haber presencia de más policía en las zonas declaradas de emergencia. Puede haber presencia policial, Percy, pero ¿hay suficiente logística y movilidad, unidades para poder desplegar a los policías? ¿O todo este tiempo de la emergencia se van a desplazar en carros particulares porque no hay suficientes patrulleros? Tal como tú lo has podido ver en esta camioneta, así se desplaza. Y no es ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Además, inclusive algunas camionetas en su recorrido hacia atender alguna emergencia se malogran y se quedan ahí estancados tratando de arreglar la situación. El tema de logística, principalmente de vehículos, Pedro, aquí en la región Piura y Suyana, que es una de las más complicadas, está totalmente desactualizada. Como dicen los alcaldes, ya no sirve. Se tiene que dar el recurso para que la policía pueda llegar de inmediato. Los delincuentes tienen carros con mayor tecnología, inclusive, y la policía nada. Vamos a escuchar precisamente, Pedro, a Julio Oliva, quien es alcalde del distrito de Bellavista, que hace referencia a esta situación. Necesaria, la policía no cuenta con la logística necesaria. Tenemos casi 50 efectivos policiales en una comisaría que tiene, aparte de abarcar la jurisdicción del distrito de Bellavista, también abarca parte de la jurisdicción de Suyana. ¿Cuáles son los delitos que más... Miren, en Suyana, Suyana, porque aquí es una emergencia a nivel de Suyana. Nosotros, como Bellavista, si nosotros nos dejaban o nos excluían de la emergencia, todos se iban a ir a Bellavista. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Suyana y Bellavista es un solo conjunto. Entonces, en este caso, a nivel de todos, Suyana, generalmente aquí hay mucho sicariato, mucha extorsión. Los emprendedores, los empresarios de nuestra provincia, generalmente vienen siendo atacados por esta ola de criminalidad que hoy en día vienen siendo atacados por estos amigos de lo ajeno. ¿Su nombre alcalde? Julio Oliva, del distrito de... Sí, los pobladores, Pedro, manifestaron ayer que estuvimos en esta ciudad convulsionada por la delincuencia. Esperan acciones contundentes y que la declaratoria de emergencia no solo se trate de mayor presencia policial con apoyo de las Fuerzas Armadas durante los días de la medida, sino que son dos meses, sino que el gobierno debe priorizar equipamiento, logística y patrulleros y no solamente esto. Y otra preocupación de los alcaldes, Pedro, es que todos estos delincuentes podrían estar ya inmigrando a otros lugares donde no ha sido declarado, como Piura, Chulucanas, Talara, Paita, y que ya hemos visto. Y los alcaldes de estos lugares también van a hacer sentir su voz de protesta, van a realizar manifestaciones para exigir a la presidenta que se declare la región Piura, principalmente Piura ciudad, que tenemos alrededor de 100 asesinatos ya en lo que va del año, se declare también en emergencia, Pedro. Piura, Chulucanas, Talara, Paita, y que ya hemos visto.